No quiere volver a trabajar en un McDonald's foto. Jessy Taylor YouTube La joven de 21 años Jessy Taylor confiaba en que su vida como influencer en las redes sociales duraría mucho, pero no contaba con que Instagram le cancelaría el perfil en el que tenía 113.000 seguidores. La originaria de Tampa, Florida, basaba su vida en la cuenta que fue borrada atrás ser reportada como spam por algunos trolls. Por eso publicó un vídeo en YouTube para llorar ante su desgracia. Acusó a quienes la reportaron como spam de haber arruinado su vida, pues teme terminar como una prostituta vagabunda, sin zoo. Cuenta de Instagram Trump, entre un mar de lágrimas, dijo que necesita recuperar su perfil para seguir con su carrera de influencer. Para no trabajar como una persona normal en un horario establecido. Recordó cuando trabajaba en un McDonald's y dijo que no quería volver a esa vida. También confesó que se dedicó a la prostitución y a desnudarse cada día. No, quiero volver a hacer eso, porque ahora gano dinero en línea. No quiero volver a esa vida, insistió. Enzo, desesperación, viajó a California para ir a las oficinas de Instagram a reclamar que le devuelvan su cuenta. No soy nada sin mis seguidores, repetía en su vídeo. Mostró cómo Instagram la echó de su plataforma. Quiero decirles a quienes me han reportado que piensen dos veces antes de arruinarme la vida, porque hago dinero en Internet. Internet, mucho, y no quiero perder eso. Sin embargo, no especificó de qué forma hace dinero con su cuenta de Instagram, pero, al parecer, ganaba lo suficiente como para llorar sin consuelo y rogar a la gente que la siga. En una nueva cuenta que abrió recientemente, imaginen si estuvieran en mis zapatos. Nadie podría durar mucho en mis zapatos. Desde el fondo de mi corazón, esto está mal. Me abandonó mi familia y fui robada por todos los que conocía, dijo desesperada. Su preocupación es inmensa, pues reveló que enfrenta una deuda de 20.000 dólares estadounidenses, por lo que ni siquiera puede ir a la universidad, aún si quisiera. Tampoco, dijo, podría encontrar un mejor trabajo que el que tenía en McDonald's. Porque no tiene habilidades pidió que no reporten su nueva cuenta de Instagram, donde ya tienen 9.000 seguidores. En su canal de YouTube reúne 5.000 suscriptores y en Twitter alcanza 4.000. ¡Gracias!